Todos los amigos que yo tengo Con los dedos de mis manos los cuento Y entre ellos tengo uno muy especial Un amor puro y real Un amigo de los buenos Está conmigo en las buenas y en las malas Él es testigo de todas mis parrandas Él se queda hasta que me quiera ir Y todo a cambio de nada de esperarme No se cansa Es mi caballo, mi trotón, mi galopero Mi confidentia, en mis penas se las cuento Llora conmigo en mis más tristes momentos Sé que también le gustan las canciones de despecho Sentimientos llorales Y a beber Michael Villegas Esto suena bonito En su lomo descargo mis tristezas Y su galope va al ritmo de mi pecho Y a su paso voy tratando de olvidar Los amores que en la vida el corazón me partieron Como el acero que tiene en sus cerraduras Así quisiera yo tener mi corazón Que no lo puedan destrozar las amarguras Que de la rienda siempre yo tenga el control Es mi caballo, mi trotón, mi galopero Mi confidentia, en mis penas se las cuento Llora conmigo en mis más tristes momentos Sé que también le gustan las canciones de despecho Es mi caballo, mi trotón, mi galopero Mi confidentia, en mis penas se las cuento Llora conmigo en mis más tristes momentos Sé que también le gustan las canciones de despecho